Vamos a hablar con Carlos Tarife, que es el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife y con alguien que ha sido el primer teniente alcalde del Ayuntamiento, si la memoria no me falla, el Consejal de Seguridad Ciudadana en su momento, y que ha estado en el cabildo y que vuelve a la política municipal, que nunca la he dejado, creo que hable de memoria y creo que era así. Y que, bueno, que me ha dado un taponazo aquí dentro a su estilo, porque ella nunca levanta los, pero cuando dice las cosas las dice bien, Saida González, que va en la lista como número 2 de Carlos Tarife. Carlos Tarife, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Pues estoy muy bien, muy bien, muy fuerte. Sí me gusta, eso es bueno. Sí, y con ganas. Y con ganas. Saida, buenos días. Muy buenos días. No me llamas, ¿por qué no has querido, Iván? Porque estoy en la oposición. Pero además con el teléfono 24-7. Con el 24-7, digo, bueno, también tienes razón. No te voy a mentir, pero llamábamos a Maró, pero oye, te vale. Pues anda que no han pasado cosas en ese cabildo durante estos cuatro años para que me hubiera llamado como mañana, tarde y noche. Total, total, total. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Era casi, casi, la legislatura en el cabildo, o el mandato en este caso, era para haber hecho una especie de programa radiomarca a minuto de juego de resultados. O sea, quiero decirte, ¿cómo va la encina? Pues mira, aquí y tal. Y el cierre, el SIDEMAT, y lo otro, y no sé qué. En fin. Pero bueno. Da por mucho. Da por mucho, da por mucho. Bueno, la primera, estamos en directo en Radiomarca, también en Twitch, saludamos a las espectadoras a través de Twitch por todas las variables de esta casa. En un día en el que les recuerdo, salí del estudio general de medio, y nos consolidamos como la tercera emisora más importante. Y le doy las gracias a todos los oyentes. Enhorabuena. La verdad es que suena chungo, pero es así. Suena por ser y copé, que eso es otro rollo. Eso es otro rollo. Bueno, pero eso es trabajo. Estamos por delante Radio Nacional, por delante Radio Canaria, por delante tal. Enhorabuena de corazón. Sí, lo único, como lo que dije esta mañana en la apertura, y lo dije ayer y el lunes en la tele, a los técnicos del gobierno de Canarias, a los que redactan los pliegos, tanto de los ayuntamientos como tal, que no se coman todas las mentiras. Porque fíjense ustedes, lo vuelvo a decir, y creo que voy a estar con esto, va a ser como Paco Martínez. De aquí al 31 de diciembre voy a seguir con esto de pesado, porque no pueden hacer los pliegos con corte y pega. Hay una campaña del gobierno de Canarias por el Día de Canarias, más institucional. Sí, sí. Primero, como está redactado el pliego, no se puede poner una cuña en la Radio Canaria porque no le da los números. Por lo tanto, no puedes poner una cuña, salvo que sea algo gratis de la Radio Canaria. Pero con el pliego no puedes, porque no le da los números a la Radio Canaria. Y dos, van por delante emisoras musicales, que su producción propia es un minuto y medio, 90 segundos de un boletín informativo o un programa a la semana de rock. Eso me encanta, me encanta. Cojonudo. Hay que felicitar, ¿eh? ¿Cómo se nota que el salario lo tienen sí o sí, salvo por antequera? Si fuera una empresa privada, ¿sabes dónde están todos, no? Es la empresa más grande de este país. Estos son cosas, es que a mí me calientan. No por el dinero, porque la campaña es una mierda pinchar en palo, económicamente hablando. Sino por lo que significa institucionalmente. Es decir, estás hablando del Día de Canarias. Pero también es la falta de interés por la parte política de no leerse los pliegos que van a sacar. Quiero decir, es que los técnicos los redactan, pero luego se tendría que revisar por el perfil político para saber qué le llega al mayor número de posibles contratantes que se pueda producir. Pero está claro que no se hace. Y además de emisoras que tengan contenidos y programas que se hagan en Canarias. Producción de verdad, porque esto le vas a poner GM y producción propia. Producción propia, ¿qué es? Si esta radio, por ejemplo, tiene diariamente nueve horas de programación. Ser Tenerife, Ser Canarias tiene otras nueve horas. Y COPE tres cuartos. La radio de Canarias tiene dieciséis, dieciocho. Como digo yo, digo, es más importante para la gente en cuanto a lo que es concepto. Por ejemplo, a quien le mandamos un saludo en Gran Canaria, a Chabanel. Tiene producción propia, seis horas diarias. Que es una musical que tiene un boletín de dos minutos y un programa al acabar la semana. Es una falta de respeto. No es lógico y además yo comparto tu criterio, las cosas como son. Pero no, como dice Saida, no es una cuestión solo de mirar al técnico que habrá redactado los pliegos, a lo mejor incluso viendo modelos anteriores, sino también que eso hay que revisarlo y ponerle un poco de cabeza desde la parte de la política. Es decir, oiga, hay que conjugar los dos temas, el GM con la producción. Y bueno, al final con esa variable tienes que ser meridianamente justo. Es así, es así. Y reiterar las felicitaciones a la cadena SER, a Lourdes Santana, a su directora y mi amiga, por los números maravillosos de la SER que son muy buenos, que son el número uno. Y estas cosas como son, esto es así. Carlos, ¿cómo va la campaña o no? La pre-campaña, no sé cómo llamarlo, los días previos, no sé. Bueno, nosotros ya esta semana presentamos la lista electoral. Ahora estamos, bueno, pues recorriendo los barrios que ya lo hemos hecho durante los últimos pues casi cuatro años, tanto en oposición como en gobierno. Pero bueno, de alguna manera recordándole a la gente, pues sobre todo lo que hemos hecho en las áreas de urbanismo, servicios públicos y deportes y las propuestas de nuestro programa electoral. Yo creo que lo que me estoy encontrando en la calle, Saida además que se ha incorporado al equipo, nunca lo ha dejado, pero ha estado más vinculada los últimos cuatro años al Cabildo. Lo que me encuentro en la calle es gente con ganas de cambio, gente con ganas de que haya nuevas caras en la política. Y además, lo tengo que decir, no veo un rechazo a las siglas del Partido Popular, todo lo contrario. Además, mucha gente no solo me habla de las municipales, sino también me hablan de la situación del país. Ayer, por ejemplo, en Tomecano alguna persona nos decía, oiga, las municipales son muy importantes y me deseaban mucha suerte y esperan un cambio también en Santa Cruz. Pero también me hablaban de la necesidad del cambio a nivel nacional, de la preocupación que hay en la calle, insisto, por las políticas de Pedro Sánchez. Saida, tú que conoces también muy bien esto, vuelves al ruedo municipal. ¿Con qué objetivo? Pues mira, cuando Carlos me dijo que quería contar conmigo, tardé creo que, no sé, medio segundo en decirle, sí, vuelvo contigo a Santa Cruz. Porque, bueno, pues Carlos tiene un proyecto y una ilusión y una forma de trabajar, que yo llego trabajando con él desde el año 2006. Él ya estaba en el partido cuando yo entré. Y bueno, pues esa ilusión, esa forma de trabajar que conocí y aprendí en el partido, gracias a él también, pues ha hecho que, vamos, que coja esta nueva etapa con una ilusión tremenda y con muchísimas ganas de seguir trabajando por Santa Cruz, que, bueno, ahora siempre lo he echado de menos a lo largo de estos cuatro años que he estado en el Cabildo. Y bueno, con este proyecto y esta forma de trabajar van a ser cuatro años muy intensos. Yo te recuerdo como gestionadora en gobierno, con la sonrisa que tienes ahora, pero con puño de hierro. A ver, porque... Porque tú tienes muy buen rollo, te viajes con la gente, pero puño de hierro. Pero porque hay que trabajar, o sea, quiero decir, para que la ciudad y todos los proyectos salgan adelante, tienes que hacer un seguimiento. Una cosa es que tengas claro cuál es el objetivo, como lo tiene Carlos, y Carlos también cuando trabaja, también es muy serio y muy riguroso en el trabajo que hace. Entonces, ahora bien, no por ello tienes que estar riéndote todo el rato. Yo me río mucho, me río muchísimo, y con el equipo que hay en Santa Cruz nos reímos muchísimo porque hay muy buena relación detrás, pero eso sí, cuando nos ponemos a trabajar somos implacables. Pregunto esto porque me consta por Carlos, que Carlos es un perfil similar. No tiene malos modos, no se le va el bifo, pero que cuando dices así no, así no... Bueno, es que vamos a ver... Y algo que me gusta tuyo, Carlos, te lo he dicho antes de entrar de esta situación durante mucho tiempo, es que no rehúyes una conversación que sea buena o que sea dura o mala. No la rehúyes. No, porque mira, al final a la gente hay que darle siempre una respuesta. Yo nunca me escondo y a la gente hay que darle siempre una respuesta. A veces la respuesta es un sí, a veces lo tenemos que estudiar y a veces es un no. Es decir, porque lo que está pidiendo en este caso alguien, pues no se puede ejecutar. Pero la realidad es que, como bien comenta Zayda, tú que conoces bien la vida municipal, la vida municipal es la primera puerta en la que cualquier vecino toca ante un problema. Aunque el problema sea competencia del Cabildo, del gobierno de Canarias o del gobierno del Estado, el vecino va al ayuntamiento a preguntar. Entonces, claro, es una vida dura, es una vida que lleva dedicación, es una vida de, como dijo Zayda antes, de 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, claro, esto te lo puedes tomar de dos maneras, pero también tiene que ir con la persona. Es un trabajo duro, es una parte vocacional dura. Te tiene que gustar. Se nota quién está en un municipio y no le gusta. Y eso al final te acaba hasta pasando factura a nivel personal. Yo de las personas que llevo la lista es que les apasiona la vida municipal. Y segundo, y el otro aspecto que para mí es importante, hay que hacer equipo. Oiga, es que al final yo estoy seguro aquí en tu radio, acabas de hablar de nueve horas de radio todos los días. Oiga, la gente tiene que trabajar a gusto en Radio Marca, porque son nueve horas todos los días, 365 días al año, y nosotros nos planteamos una temporada de cuatro años. Es decir, al final hay que pasar cuatro primaveras, cuatro veranos, cuatro otoños y cuatro inviernos juntos, gestionando una ciudad o siendo líderes de la oposición. Eso ya lo deciden los vecinos, que para eso nos presentamos unas elecciones, y libremente los vecinos dirán, ¿dónde nos ponen el 28 de mayo? Pero donde nos pongan, yo tengo claro que primero hay que escuchar a todo el mundo, y a veces hay conversaciones que no te gustan, pero las tienes que escuchar, porque es que el vecino se te queja y al menos se te queja con bastante razón, de que había algo que hacer y no se ha hecho. Y la otra parte es que yo creo que hay que trabajar, pues mira, haciendo equipo, con buen humor. A mí me gusta de vez en cuando reunir al equipo y de manera distendida hablar de las cuestiones que tenemos que pulir y las que creen que van bien. Yo creo que esas son maneras, insisto, de gestionar bien un equipo. Yo pondría una última pata, el no engañar a los vecinos. Muchos vecinos llegan planteando cuestiones que es que simplemente no se pueden hacer, o porque la legalidad no lo permite, o porque hay infinidad de motivos diversos que pueden hacer que algo no se pueda hacer. Pero lo que reciben durante años es sí, lo veremos, ya veremos cómo lo hacemos. Bueno, reciben mentiras permanentemente y eso va generando en esos vecinos y en la sociedad en general, porque es muy fácil decir sí a todo y luego no hacer absolutamente nada. Ya lo estamos viendo incluso en Coalición Canaria, que en 90 días en el Cabildo dice que va a solucionar las colas que no se han solucionado a lo largo de 30 años prácticamente. Por lo tanto, ese engañar a los ciudadanos, que es algo que, bueno, como proyecto Carlos, no ha hecho nunca ni lo hará, porque no va en nuestro ADN, pues, tantas las conversaciones buenas como las malas, y hay veces que las malas es decir, no, esto no se puede hacer, y dejar el asunto cerrado, ese cerrar cosas, ese dejar decir la verdad, pues entendemos que ese es el tipo de política que se tiene que hacer. La lista, ayer veía caras, hay personas que conozco, personas que no conozco, por ejemplo, he visto a Andrés, un magnífico abogado, me parece, yo cuando vi la cara antes digo, he visto a Rafa Díaz Luna, economista, y el nombre fuerte de Robert Gigantina, es decir, estamos hablando de, lo conozco, deportista nato además. Sí, señor. Son nombres, a mí me chocó, desaira de lo vi, bueno, no me choca porque sé, claro, después he visto personas de lo más variopinto, ¿cómo está conformada esa lista? Bueno, un poco, tengo que decir que es uno de los ejercicios más difíciles que hay en política, cuando alguien te dice, oye, proponnos una lista como me lo hicieron en el partido para que luego sea analizada por los órganos correspondientes, ¿no? Y claro, te tienes que sentar a solas, tranquilo, en tu casa, coger un bolígrafo y diseñar un poco tu estrategia, ¿no? Yo tenía claro desde el minuto dos que Zayda tenía que ser la número dos de la lista, como portavoz además, ya lo fue en mandato, tiene experiencia en manejo y gestión de grupos y por lo tanto ese puesto estaba más que claro. Después habría que ser justo, yo creo que la labor, y tú además que Radio Marca es una radio deportiva, pues también puedes opinar, yo creo que la labor que ha hecho Alicia Sebrián de cómo se encontró el área de deporte y en dos años y medio, casi tres, la situación que estamos viviendo ahora del deporte en Santa Cruz, pues yo creo que merecía, desde mi punto de vista, ir de tres y que tenga cuatro años más para desarrollar ese proyecto que tenemos de deportes en el Partido Popular. Yo creo que eso va a ser una excelente noticia para la ciudad y a partir de ahí hay perfiles distintos. Es verdad que una persona que viene desencantada, otra formación política como Santi Díaz Mejía. Santi es un fichaje que no me ha sorprendido, no te voy a mentir, no me ha sorprendido y te explico por qué. Yo a Santi lo conozco, lo conozco desde Viajeo. Es decir, Viajeo era una empresa que tenía las marcas de bebida en la década de los 90 y él era uno de los de Viajeo y al que todo el mundo quería estar con Santi. Y me ha sorprendido que lo incorpore en la lista del Partido Popular porque él estaba en la famosa ATI y Agrupación Independiente de Canarias y después Coalición Canarias. Un día yo estuve con Santi en el Levecine, en el gimnasio, y me contó que lo habían dejado tirado como una colilla. Yo, las cosas como eso. Y él siempre tenía unas ideas de centro-derecha. Toda su vida. Es decir, no me sorprende que vaya al PP, pero sí me sorprendió que en este caso que Coalición lo dejara tirado como una colilla. ¿Cómo lo incorporaron? Bueno, yo tengo que reconocer que cuando eso ocurrió, que fue en el año 2020 con la moción de censura, yo creo que ahí Santi esperaba que su partido, su anterior partido, se acordara de él. No lo hicieron. Yo me vi con él y le dije, oye, pues mira, no lo entiendo porque yo además camino mucho. Caminaba cuando era concejal de urbanismo. Ahora el reloj marca el doble de pasos siendo concejal de servicios públicos. Y claro, yo caminaba sobre todo por el distrito Salula Salle y Ofra. Y la palabra y el nombre de Santi es muy conocido en esos dos distritos. Y a mí me extrañaba que Coalición Canarias hubiera prescindido de él. Oye, la verdad que le dije, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Se incorporó a su vida privada. Él estaba trabajando en otra empresa. Es verdad que luego lo llamaron para un tema en concreto de viviendas municipales. Bueno, ahí tienes que tener personas que sean capaces de convencer a los vecinos para constituir esas comunidades, para luego presentarse a los famosos planes de renovación de viviendas, los ARRU. Bueno, yo me vi un par de veces con él. Le dije, oye, mira, yo no sé si voy a ser candidato del partido, pero si lo soy, pues me gustaría que tuvieras en cuenta que a mí, oye, tú eres un perfil que me gusta, es un chico normal. Es un chico, además, muy trabajador, que tiene un don de gente maravilloso. Yo a Santi nunca lo he visto enfadado, nunca. Siempre lo veo con una sonrisa, siempre lo veo con la mejor de las actitudes, siempre lo veo buscando solución a lo que tiene solución y cuando no la hay es capaz de afrontar, pues lo que estábamos comentando antes. Y para mí, insisto, pues creo que es un fichaje de alto valor y que nos viene a proporcionar, junto con dos o tres puestos más de la lista, pues la posibilidad de incorporar mucho votante al Partido Popular. Y además, bueno, pues viene también, insisto, de un mundo vecinal en algunos sitios donde hay que decirlo, pues nuestro partido, pues a lo mejor tampoco estaba tan fuerte. Santi, que es el número cuatro, y Carmen Pérez, número cinco. Bueno, Carmen Pérez es una abogada muy conocida del centro de la ciudad. Además, creo que se dedica a la rama civil. Y bueno, la verdad que yo me vi con ella pues hace seis, siete meses. Le planteé la posibilidad. Fue otro sí de estos de prácticamente no tan rápido como el de Saida, pero casi, casi igual de rápido. Y bueno, otra persona muy ilusionada que viene a sumar a la ciudad. Viene desde el ámbito profesional, desde el ámbito de la abogacía, con mucha ilusión. Además, estos días me lo transmite. Ayer, además, coincidíamos. Yo iba de camino a un medio de comunicación y ella pasó al lado del coche. Iba en coche y enseguida saludó y, vamos, muy contenta. Está moviéndose dentro de su ámbito y la verdad que he recibido muy buenas críticas de esa incorporación a la lista del Partido Popular. Saida, hay una ola que es la del Partido Popular y la ola es la ola. El Partido Popular llegó a tener nueve con Cristina Tavilla al frente. Fue la lista más votada, ganó las elecciones. Más o menos los informes. Esta casa no tiene, Carlos lo sabe, se lo ha dicho. Nosotros no hemos hecho encuestas. Sí tenemos un informe hace mucho tiempo que, bueno, que ahora me ha sorprendido. Ahora ese informe, ayer es noticia porque otro medio saca una encuesta que le da entre 17 y 19 diputados al Partido Popular en el Parlamento de Canarias, que son los mismos datos que tenemos nosotros desde enero, desde enero, febrero, que te lo dije a ti aquí, Carlos. Y que en Santa Cruz pues da una horquilla mínima de seis y que podrían llegar a siete, ocho. Esos números da para mucho. La realidad es que hay un pacto que a día de hoy coalición Partido Popular y que con esos números todo da para reeditarse. Reeditándose, a priori, si se diera y se diese así, toda la vida tiene que mejorarse. Tú llegas ahora de nueva entrecomillada, entrecomillada porque has estado trabajando con Carlos Codacodo también dentro del grupo y con muchas ideas. ¿Qué crees que Carlos y ustedes le pueden dar aportar a estos próximos cuatro años? Bueno, yo creo que más que aportar es continuar con la labor que realizamos y esa labor que se realiza por los miembros del Partido General en su mayoría y bueno, pues todo lo ha ido demostrando Carlos a lo largo de estos cuatro años sino de los anteriores cuatro años que también estuvo gestionando es su capacidad de trabajo, su capacidad de escuchar y ver cómo se puede escuchando, ver cómo se pueden mejorar las cosas e ir a por ellas. Eso es más de Carlos y obviamente pues esa es nuestra aportación. Mira, lo que está claro es que los datos electorales que se van produciendo si los hace un análisis a medida que desgraciadamente la situación económica y la situación de los ciudadanos va a peor la gente vuelve a mirar al Partido Popular como un partido solvente un partido que de manera interiorizada tienen claro que es un partido que toma las decisiones que tiene que tomar incluso a veces decisiones muy duras pero son decisiones que al final sacan adelante pues aquellas instituciones donde están gobernando y lo estamos viendo pues el ejemplo más claro lo tenemos por ejemplo en Madrid donde gobernando el Partido Popular con todo un estado en contra pues no solo gestionó de manera que hizo que Madrid haya salido adelante de una manera exponencial con respecto a otras comunidades autónomas sino que además la forma de gestionar hace que sus vecinos sus ciudadanos estén absolutamente contentos las áreas que hemos gestionado desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz a lo largo de estos años pues son áreas que comparativamente han mejorado las soluciones que ha puesto Carlos en estos años en estos cuatro años que ha estado en la gestión de servicios públicos cosas que eran impensables como hacer peatonal hasta hace nada era impensable que se peatonalizara toda la rambla de Santa Cruz cuando han estado años y años bueno pues llega Carlos y en dos años de gestión en servicio público uno peatonaliza la rambla de Santa Cruz y hace que bueno pues una persona que empieza a caminar por las piscinas acabe esa calle en la avenida Naga bueno pues cosas como esa cosas de pequeños cambios que hacen que la ciudad mejore porque al fin y al cabo bueno pues nuestras competencias si somos la primera puerta de entrada somos política de barricada porque todo el mundo necesita al ayuntamiento en una primera instancia normalmente cuando desde el ayuntamiento se busca el apoyo de otras instancias superiores como Calvildo o gobierno de Canarias pues nos hemos encontrado las puertas cerradas yo que he estado en el Calvildo y he intentado buscar ayuda cuando en una época como el COVID teniendo el ayuntamiento de Santa Cruz el único albergue para personas que necesitan un lugar donde dormir y que Calvildo no ponía un duro este año gracias a que se aprobó el presupuesto del Calvildo de Tenerife gracias al Partido Popular gracias al voto a favor del Partido Popular conseguimos dar dinero para no solo el albergue municipal sino además conseguir dinero para financiar el proyecto del puerto de Añaza de la zona de Baño de Añaza para mejorarla pues eso normalmente el ayuntamiento se encuentra solo pero eso no quita que sin tener los medios y las ayudas de las instituciones superiores desde el ayuntamiento y desde las áreas de gestión del Partido Popular van saliendo proyectos Carlos ¿80 medidas? sí 10% es decir con que sea 8 8 medidas bueno pues mira ¿quieres que te nombre las 8 que yo haría así de inmediato? porque 80 son muchas bueno 80 son para 4 años claro exacto pero conociéndote yo sé que te metes ahí pero insisto porque conozco como es lo que te sientes ahí pero yo digo bueno 8 bueno pues para mí fíjate tú lo llevo hablando estos días 4 por 2 sí lo llevo hablando estos días para mí esa ayuda que yo quiero sacar a los pequeños autónomos es fundamental yo considero que las personas que están iniciando un proyecto o que de alguna manera lo están pasando mal en esos comienzos necesitan una administración que les ayude nosotros llevamos una figura que es el cheque emprendedor que además lo tengo que decir esto ya lo ha implantado el Partido Popular en otros municipios como Los Ralejos donde bueno pues esos autónomos que no tienen unas ganancias anuales pues muy grandes en este caso estamos hablando de 40.000 euros les vamos a ayudar con una serie de gastos en donde se van a poder oye pues solventar con apoyo municipal gastos de alquiler gastos de redes sociales gastos de cartelería en fin una serie de gastos gastos de notaría para las nuevas creaciones gastos en el registro mercantil es decir de alguna manera yo quiero y creo que como alcalde deberíamos de intentar que no se escape ni una sola gota de talento de esta ciudad oye gente que tiene ideas vamos a ayudarle y aparte tú sabes que para a día de hoy si quieres abrir una actividad económica en la ciudad no pagas la tasa tampoco de actividades económicas por lo tanto oye yo creo que también ese soporte es bueno esa sería una luego la segunda hemos aprobado el plan de Toscal ya te lo he dicho aquí yo creo que lo que hay que es sentarse insisto si somos primera fuerza y cogemos la alcaldía coger el área de infraestructura y empezar a diseñar esas calles peatonales que tenemos que poner en marcha en el Toscal el cambio lo hemos visto en otros municipios cuando hemos pasado del coche a la petrolización que se ha producido un auge económico eso se produjo en el centro de la laguna yo me acuerdo pasar en coche por esas calles y hoy en día se pasa andando y se genera economía por supuesto plazas de aparcamiento esa es otra de las cuestiones nosotros ya estamos trabajando en sacar a concesión un nuevo parking en la calle San Isidro de 300 plazas de aparcamiento la calle San Isidro para que todos los oyentes sepan cuál es es la que está justo delante del cuartel de Almeida ahí caben 300 plazas de aparcamiento soterradas que va a ser la solución al Toscal es decir tú podrás llegar tu coche allí con un buen precio y demás siguiendo con los parking bueno estamos ya mandando algunas cartas con las primeras sanciones al parking de Ramón y Cajal porque es el único que no ha rebajado el precio por cierto el otro día me encontré con varios empresarios que me dijeron se está notando lo de la bajada de precios en el Santa Cruz de hecho solo hay que entrar a un parking para ver que están más llenos que antes ¿por qué? porque es más económico es tan sencillo como eso y la otra cuestión es que también nos hemos indicado al parking de la Plaza España que haga el famoso ascensor porque hoy en día una persona con movilidad reducida o una familia con un carrito de bebé ¿por dónde sale? si aparcas en el parking de la Plaza España pues sale por la rampa claro el pliego que tenemos que es del año 2000 yo tenía 23 años en el año 2000 o sea que imagínese usted la culpa que tengo yo de aquello la máxima sanción que le hemos puesto que le hemos podido poner al parking de la Plaza España por no hacer el ascensor es de 90 euros que es de risa ¿no? el empresario que prefiere hacer el ascensor o pagar 90 euros la respuesta 90 todos los meses la respuesta es 90 todos los días imagínate 90 todos los días bien, vale, perfecto bueno pues también estamos caminando en que sean sanciones graves lo bueno es que este parking sí que lo podremos rescatar en el año 2025 mi idea que lo gestione viviendas municipales y que sirva de financiación para hacer vivienda en la ciudad que es a lo otro a lo que te quería llevar no puede ser que algunos vengan a vender ahora la política de vivienda como una gran solución para Santa Cruz y en los últimos 13 años en Santa Cruz solo se han construido 14, no, perdón 44 viviendas nuevas y bueno y las últimas partes tienen que ver sobre todo con el litoral Saida acaba de comentar para mí la costa de Añasa merece un proyecto que haga que esa plataforma marítima pues mire tenemos ejemplos en la laguna también Bajamar y La Punta eso se podría ejecutar perfectamente hay que buscar la financiación pero ahí vamos a comprometer a Cabildo Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado como en otras partes de Canarias y luego insisto no podemos seguir viviendo y para mí el año que viene el mandato que viene es el mandato del plan general el avance va a salir ahora y tenemos que llevar aprobación inicial y aprobación definitiva un documento que relance la ciudad estamos con un plan del 92 y eso retrasa y mucho la inversión exactamente el plan del 92 sí, sí, sí ese tema del plan general tú lo sabes me tiene por el camino de amargura eso me tiene vamos fuera de tal eso es una consecuencia de la gestión del Partido Socialista cuando estuvo en el ayuntamiento y luego con las herramientas que tenemos que tú sabes que hay coches que no dan pa' más por mucho que lo tunees le pongas un alerón le cambies el aceite el filtro cada cierto tiempo te tengo que decir sabes de qué te voy a hablar perfectamente hace dos días hace dos días recibí un correo de una persona que trabaja en la sociedad de desarrollo porque hemos abierto el palacio de carta información turística y llegaron varios turistas y nos han felicitado porque ven a Santa Cruz como una ciudad más limpia turistas que ven además la persona lo describe en el correo personas que habían venido en otras ocasiones y que ahora ven esta ciudad más limpia yo sigo siendo crítico y todos los días aprieto de esto esta mañana pues yo podía haberme relajado en mi casa y llegar aquí con más calmado me vieron llegar como una moto vengo de la gallega viendo cómo se estaba haciendo un zafarrancho de limpieza y además a pie saludando a los operarios con el coche que tenemos estamos teniendo yo creo que un resultado decente y se ha visto además incluso en grandes eventos como el carnaval pero bueno eso es apretar apretar el tornillo y tú sabes que yo apretar tornillos se me da eso es verdad pero tú sabes que ese coche va a estallar porque vamos a ver poderosos caballeros don dinero la frase no es mía es de Quevedo y nadie da duros a cuatro pesetas y llegar a un momento en el que la concesionaria por mucho que sea una empresa del IBEX siempre hay alguien que dice eh bien dicho esto y cómo reaccionan ustedes dicho esto no 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 mira yo ya te voy a hablar de lo que estamos hablando a nivel interno porque además en la vida no hay nada más bonito que comparar claro que hemos hecho con el contrato de parques y jardines antes nos gastábamos en los parques y jardines de toda la ciudad y en el personal de la empresa y tal cinco millones y pico de euros y ahora hemos pasado a casi nueve hemos pasado de 124 trabajadores a 208 claro los resultados se ven en la calle es que hoy los jardines están más bonitos los parterres están más limpios poco a poco se va viendo ¿por qué? no solo es aumentar la cantidad sino también el personal bueno pues eso ya ha calado en el técnico de servicios públicos y que no te quepa duda que una de las condiciones que vamos a pedir con la futura renovación del contrato de limpieza que si no me equivoco todavía quedan creo que quedan tres años y alguna prórroga eh por supuesto es aumentar el personal eso es condición sine qua non quedan tres años más dos cinco sí tres años más las dos por hora efectivamente eh que ha sido un placer tenerles no podemos cerrar si no te pregunto por hay mucha gente que no lo sabe pues ayer se fueron a currar como siempre a visitar que es durante todo el año o hace un par de días no fue y y fueron a a Ofra ¿fue? no estuvimos en la zona voy a antes de que lo pregunte si quieres lo cuento yo o tú ibas a hacer alguna exposición sobre el tamaño yo iba a decir que hay una fotografía hasta con el escudo del Tenerife sí porque una de las chicas llevaba una ciudadera del Tenerife eh y y visitar un comercio vamos a ver como siempre nosotros entramos en todos los comercios en todos desde un sitio de bisutería hasta un sitio de ropa ayer entramos en una panadería y por cierto me comí un trocito de tarta de Santiago en una panadería en Tomecano que estaba espectacular que bueno y y hace varios días pues estuvimos en el centro comercial Concorde y ahí entramos Concorde sí sí que es Santa Cruz es Santa Cruz está Fitty Fitty correcto que ella zona si te mueves dos calles más abajo es la laguna y si te mueves dos calles más arriba es Santa Cruz pero en el Concorde te te les prueben hay una empresa que se llama Cachitos de postres eh de vica y impresionante impresionante y encima Sanos conozco esa zona muy bien además porque yo por allí pues vivieron mis abuelos y la verdad que aquella zona la conozco bien y el centro comercial Concorde para mí es una referencia casi de la juventud porque iba mucho por esa zona y y bueno entramos en una tienda que es un sex shop y entonces bueno yo lo primero le eché algún vacilón a la chica que llevaba la sudadera del Tenerife digo esa sudadera me encanta y entonces bueno pues entramos yo me presenté le dije que era el candidato a la alcaldía del Partido Popular les entregué pues un pequeño flyer que estamos repartiendo donde con el famoso código bid y este el código QR pues te puedes descargar el programa y leer esa famosa 80 medidas y a partir de ahí pues bueno incluso nos ofrecieron algún producto alguna mujer como Saida que me acompañó fue testigo de que le ofrecieron algún producto para llevarse a casa y de hecho creo que hubo quien compró también algo en la tienda pero en un momento dice oye sácate una foto con nosotros la tienda es un sex shop si 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 y yo doy la vuelta que se llama prohibidos o algo así besos prohibidos besos prohibidos ese R la publicidad gratuita para tiendas no tiene precio pero mira se la merecen además porque las chicas son una maravilla un encanto y entonces yo doy la vuelta y me pongo pues por el lado del mostrador con las dos chicas ellas sostienen una foto mía el flyer mío con la foto de Carlos Tarife candidato al PP toda esta historia y entonces digo bueno y yo que cojo y claro y delante había una hucha y la hucha pues es un miembro viril pues bastante considerado una cuca el molde el molde el molde y yo sostengo aquello la hucha la hucha la hucha la hucha de la felicidad y me saco la foto bueno y nos despedimos y la verdad muy bien por cierto me encontré en la tienda alguien que trabaja allí que casualmente es hermana de una dirigente vecinal de un barrio muy popular de Santa Cruz como Añasa y yo cogí el teléfono y la llamé a la dirigente vecinal y digo oye mira te voy a pasar un momento con mi jefa de campaña y le pasé a la hermana bueno vacilón allí esto y lo otro bueno en fin un poco como me gusta a mí no solo entrarle a la gente sino oye pues también esas tardes distendidas de reparto tienen que ser divertidas porque si no usted imagínese ir con cara de muerto y tal aquí hay que divertirse y a la gente darle soluciones pero también darle ratos entretenidos lo pasamos muy bien y aparte yo creo que en la tienda en aquel día ganó alguna que otra alguna que otra clienta bueno a lo que voy o cliente ayer por supuesto ayer me empiezan a llegar incluso de periodistas pues que algunos cargos políticos relacionados con candidaturas en Santa Cruz estaban haciendo llegar esa foto como Dios mío la foto y tal oye yo anoche cogí y colgué la foto en mi Facebook y dije miren he colgado esta foto porque miren son mujeres emprendedoras que todos los días abren esta es la parte seria de la historia abren una reja y lo que quieren es un ayuntamiento que les ayude y lo que quieren es vivir de un negocio que es totalmente legal y yo que quiero que les diga yo voy a seguir visitando todas las tiendas este tipo de tiendas también y a esos políticos que no los voy a nombrar porque no merecen ni ser nombrados que ayer mandaron la foto incluso a medios de comunicación para ver si la publicaban o esto me hacía daño solamente les tengo que decir que nadie va a parar la campaña del Partido Popular y que vamos a seguir entrando en todos los negocios es que esa es la cuestión pues lo que habrá que hacer es preguntárselo a ellos yo sinceramente mira me encontré con dos chicas con una capacidad de emprenduría brutal hablándome oye con también sus dificultades familiares conocí al marido de una de ellas que además se acercó y nos saludó además muy encantado y agradecido de que hiciéramos esa visita yo creo que esto hay que tomárselo con naturalidad y aparte que en la vida hay que ser feliz ese tipo de tiendas también generan felicidad yo les recomiendo a estos políticos que han intentado utilizar una foto de un momento muy agradable un momento de risa un momento donde realmente nos lo estábamos pasando muy bien haciendo nuestro trabajo como tenemos que hacerlo que intenten utilizarlo para hacer daño yo les recomiendo que asistan a la tienda de estas chicas que seguro que van a adquirir una felicidad inmediata y dejarse llevar cuando vas a una tienda de esta y compras hay que dejarse llevar disfrutar hay que dejarse llevar cero tabúes cero tabúes claro claro es que así es verdad mentira te tienes que dejar llevar claro enredador bueno Saida gracias muchísimas gracias a ti Carlos gracias un placer como siempre 11 y 9 un placer venga a seguir muchas gracias continuamos aquí en Despierta Canaria los protagonistas de la actualidad política desayunan siempre en Despierta Canarias me 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 ¡Gracias!